este es el río tijuana que corre por méxico desembocando en california y que apareció como el noveno de mayor riesgo por contaminación en el top ten de eeuu según american rivers la organización ambientalista señala que está tan contaminado que causa enfermedades y el cierre constante de las playas de imperial beach california publican este vídeo del estuario del río tijuana en el condado de san diego una reserva natural amenazada por un caudal que llega a acarrear hasta 50 millones de galones diarios con desechos tóxicos y drenaje del lado mexicano los niveles de contaminación son muy altos nereida ayala es una ecologista de un colectivo que procura aguas limpias para tijuana es muy preocupante sobre todo por las personas que viven en el borde que son personas deportadas personas que no tienen pues lugar donde vivir el gobierno de baja california informa que está rehabilitando su infraestructura para eliminar la contaminación un proyecto que se tiene aquí por partes es el agua de las plantas tratadoras enviarla a la cuenca de la presa abelardo el rodríguez y obviamente sanear la la presa y para poder potabilizar esa agua por lo pronto hay playas cerradas en ambos lados de la frontera pues la contaminación del río termina en el océano en el sur de san diego hay una planta de tratamiento binacional que debería filtrar el caudal del río tijuana pero fallas en su mantenimiento hacen que no pueda cumplir adecuadamente con su misión vicente calderón voz de américa tijuana